Tú no te mereces que alguien como yo te quiera Mira que yo quería darte mi vida entera Pero alcance a comprender por fortuna a tiempo ver Que tu amor es pedegrino solo en busca del placer Mira mi hija yo sé bien que a quien le dé mi cariño Tendrá que aprender a ser mujer de un solo hombre No te odio te diré que al final has de saber y muy tarde comprender La belleza no es infinita Tú no te mereces que alguien como yo te quiera Mira que yo quería darte mi vida entera Pero alcance a comprender por fortuna a tiempo ver Que tu amor es pedegrino solo en busca del placer Mira mi hija yo sé bien que a quien le dé mi cariño Tendrá que aprender a ser mujer de un solo hombre No te odio te diré que al final has de saber y tardemente comprende La belleza no es infinita La belleza no es infinita No te odio te diré que al final has de saber y tardaré